Un poquito de reflexión, un poquito, unos minutos de reflexión. Dame pulsaciones, ya, venga. Eso es, Juan Antonio, ve midiendo el terreno. A ver, Juan Antonio, cuidado. Lo tenemos en seis. Lo tenemos en seis, venga, que la salvamos. Venga, que la salvamos. Vamos, que la salvamos. La tenemos a Pris, viene, ha pegado muy fuerte. Está partido por ahí, pero ahora mismo tenemos aquí unos profesionales estupendos. Me ha llegado empachado, me cago en la leche. Venga, quirófano ya, quirófano ya, quirófano ya. Venga, vamos, venga, rápido. 20 segundos de tu tiempo. Necesitamos donantes. Señorita, necesitamos donantes, por favor. Muchas gracias, se lo agradecemos. ¿Quieres ser alguien donante de tiempo? 20 segundos de su tiempo. ¿Quieres ser donante de tiempo? 20 segundos de su tiempo por salvar la declaración de los derechos. Es que se nos está muriendo. Quieres ser donantes de tiempo, necesitamos 20 segundos de su tiempo. Le agradecemos su tiempo. Los derechos se salvarán. La empezamos a tener, ¿eh? Creo que la empezamos a salvar, amigo. La empezamos a salvar, amigo. Dar significa despojarse de algo de uno mismo. O sea, a veces es muy sencillo dar cuando a uno no le duele. Sin embargo, lo importante es tratar de dar. Creo que dar es una acción que implica no estar esperando recibir. Y cada vez que te sentís útil, estás dando, ya sea tu tiempo, tu conocimiento, tus ganas, tu ejemplo, quizás, ojalá. Estrano, estrano, estrano. Gracias por ver el video